En Bambamarca, Cajamarca y todo el Perú Se siente la calda de Sol Andino Producciones Ahora presentando a los amantes de Bambamarca El lunes tuve una rubia y el martes una morena El lunes tuve una rubia y el martes una morena Ahora no quiero a nadie y así me libro de penas El hombre que es buen amante debe cumplir sus deberes El hombre que es buen amante debe cumplir sus deberes Por mas inútil que sea debe tener tres mujeres Por mas inútil que sea debe tener tres mujeres Para yo tener mujer yo tengo una gran fortuna Para yo tener mujer yo tengo una gran fortuna A todita yo las quiero pero mantén a ninguna Tus ojos son dos espejos en donde me he mirado yo Ya no los cierres mi vida, ya no los cierres abrenos Tus ojos son dos espejos en donde me he mirado yo Ya no los cierres mi vida, ya no los cierres abrenos Tus ojos son dos espejos en donde me he mirado yo Ya no los cierres mi vida, ya no los cierres abrenos Tus ojos son dos espejos en donde me he mirado yo Ya no los cierres mi vida, ya no los cierres abrenos Gente bonita de Bamba Marca, como baila Juan Cabrera Y allá vamos, con transportes que van Goza, goza, Juan Santaña